¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a My Summer Car Eh, continuamos justamente, no lo dejamos como sabéis, ya trajimos aquí al mecánico y le vendimos el coche este, eh, abandonado, ¿vale gente? Así que, eh, lo que tenemos que hacer ahora es volver a Parajarby, que tampoco nos pilla muy lejos, recoger la cunda y llevarla a casa remolcada, ¿vale? Ya que allí tengo los botes de Killju, ¿vale? Y además tengo toda la compra que hicimos también en el pueblo, que aprovechamos a ir para hacerla Con lo cual vamos para allá, vamos a quitar los traquitos que según llega a casa, darme una ducha, gente, porque voy ya lleno de moscas O sea que veremos a ver qué tal, y por cierto, me comentó un compi, un suscriptor en el vídeo de ayer, que tengo el tema de las, ¿os acordáis? El tema de las marchas, vamos a poner aquí, ¿vale? Let's go El tema de las marchas del Satsuma, gente que no entraba, ¿os acordáis? Que tengo que apretar unos tornillos que hay por debajo del coche También me comentó otro suscriptor, que tengo unos tornillos sin apretar en la zona del depósito, con lo cual lo miraremos ahora nada más llegar a casa, ¿vale? También hay otro suscriptor que me ha estado comentando para el tema de no hacer tantos viajes, cuando vaya a recoger los botes de plástico para el Killju y tal Bien, hasta ahí todo correcto, el tema es que el bote de Killju, ¿vale? El barreño de Killju, da solamente para 20 Una vez llenamos 20, se queda totalmente vacío, ¿vale? Bien Con lo cual, ¿qué pasa? Si yo cojo los botes vacíos del vertedero, que son más de 20, ¿vale? Voy a llenar 20 de esos botes Pero se van a quedar los restantes, que son los que le vendimos la última vez, falsos, ¿vale? Llenos de agua y meao, ¿vale? Se van a quedar vacíos, porque para poder llenarlos tengo que volver a casa a llenar el barreño, ¿vale? No puedo llenar el barreño en el vertedero, ni llenarlo en casa del borracho, ni llenarlo en ningún otro lado Tengo que irme a casa, a la ducha y llenarlo, con lo cual no sería factible, tengo que volver a casa sí o sí ¿Vale? Por eso hacemos tanto viaje, porque una vez llenamos 20, se queda el barril vacío y tengo que volver a llenarlo para llenar los restantes de agua ¿Vale? Entonces básicamente es eso, por eso tengo que volver a casa ¿Vale? Así que una vez dicho todo esto, vamos hacia Perayarbilocos a remolcar la cunda del hombre cerdo A ver qué tal Por cierto gente, aprovechar a echar gasofa al camión, porque lo tengo bastante jodidillo ya La verdad Así que vamos a ponerlo por aquí Y vamos a echarle de esta Que ya sabéis que nos sale un poquito más barata que el diésel Echa para atrás ahí a tope ¿Vale? Ya ahí lo tendríamos, perfecto Que por cierto Me gustaría ver locos porque había un bug antes Que cuando tú comprabas Y te desconectabas del juego La bolsa se abría Y efectivamente sigue estando el bug Si os dais cuenta se me ha abierto la bolsa de la compra Y se me ha salido todo Ahí No se ha caído nada por abajo ¿No? Vale, bueno En fin, vamos a echar por aquí combustible locos De hecho No compré nada de comer ¿No? Porque si tengo aquí comidita locos Aprovechando que ya No, no compré comida Bueno, yo creo que llegamos Locos A casa Por cierto También me habéis comentado Que el bote de pintura Del color de mi coche Si que lo tiene el pavo este aquí Vamos a verlo Está abierto ¿No? ¿Cuál locos? ¿Este? Este es negro Yo no veo el color que decís De que no hay gente ¿O qué? ¿Esto qué color es tío? Esto parece como negro metalizado Y esto negro mate ¿Sabes? O sea, no Yo no veo el azul que decís Locos Sinceramente Que me decís que está el color de mi coche Este Esto es verde oscuro Esto no es el color de mi coche Yo creo Voy a comprar aquí un momentito Locos Aprovechando un par de estas Venga, dámelas Las voy a comer aquí mismo Loco Pla, pla Y así nos quitamos un poquito el hambre Let's go Vale, manos a la obra Vamos a echar gasolina locos al camión Remolcar esto Y para casita Iré por la carretera principal Seguramente ¿Vale? Porque si me voy por camino Para remolcar esto Va a ser difícil Vale gente Vamos a ver Voy a pillar aquí el destornillador A ver, a ver, a ver Ahí Cierra esto Let's go Me están poniendo las moscas Gente de atacado de los nervios Eh Y vamos a ver que tal Locos No sé que deciros Si ir por camino O ir por la carretera principal Porque me he estado bebiendo unas cervezas Y como me paren Igual tenemos un problema ¿No? Entonces no lo sé El tema es que No podemos perder nada Locos Estoy de este bug un poquillo harto La verdad Porque lleva estando en el juego Un montón de tiempo Y Y no la arreglan Locos Más Ahí Punto muerto No la arreglan O sea Tú metes aquí una bolsa de la compra Por ejemplo Que acabas de comprar ahí Guardas partidas Sales del juego Y cuando entras La bolsa se ha abierto Lo que conlleva A que Eh Se desprendole todo por aquí Se suelte todo ¿Vale? Entonces bueno He metido por aquí Otra de cerveza ¿Vale? Porque pensaba trasladar Todo lo de ahí Aquí adentro del camión Pero al final Como que paso Locos Porque me tiraría La vida Para trasladar Todo lo que hay Dentro del coche Aquí dentro ¿Vale? Por aquí dentro Ya os digo que va más seguro Pero igualmente Paso Un poquito bastante Perderíamos mucho tiempo ¿Vale? Así es que hoy tenemos que cablear También el Satsuma Con lo cual Vamos a ver que tal De momento ahí parece que va bien ¿Vale? Vamos a poner ahí Ahí parece que va bien Y voy a ir por camino ¿Eh? Locos Vamos a poner también Las ruedas Ah bueno Ya las llevaba Vale Perfecto Y vamos allá A ver que tal Locos Vale gente Tenemos que parar por aquí Si os acordáis Para limpiar la fosa escéptica Este amable señor Así que vamos al lío Creo que era aquí ¿No? Os lo digo ahora mismo Creo que sí A ver Sí Aquí es Vale Mete por aquí Tercera Segunda Ahí Let's go Tenemos que ponerlo por aquí A ver si puedo hacerlo Gente Sin necesidad de soltar El El Coche Vamos a ver Pongo esto aquí Esperemos locos Y a ver si hemos perdido algo En principio no parece ¿No? Estará todo por ahí Despendolado Locos Hombre A ver Menos cosas veo Ah no Está todo aquí Vale Está todo ahí Por adelante Parece que no se ha perdido nada Locos Parece Esperemos que así sea Porque si no Tenemos un serio problema Let's go Vamos allá Vale Yo creo que voy a poder hacerlo Sin soltar el El remolque A ver ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no? ¿Qué te ocurre loco? Se ha quedado ahí bugueado ¿No? Ya decía yo que era Muy bonito para ser verdad Muy bonito para ser cierto Joder De verdad te lo digo Ahí Lo sacamos Bien Y ahora esto para acá Cuidado locos Porque nos podemos matar Si nos quedamos por aquí Por la alcantarilla Así que ojo Perfecto Dame 1200 Y ahora a ver si Podemos sacar esto bien De aquí loco Vamos a apagar primero La bomba hidráulica Bueno ya que estoy aquí De hecho Voy a sacarlo Dando un poquito Para adelante Vale Mete primera Ahí vemos un poquito La manguera Como Va saliendo Más o menos Ahí vamos Bien 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 Ya está Pues punto muerto Y listo locos Hemos terminado todos los trabajos ya Vale Así que vamos a ir a casita Y nos vamos a poner el tirón con el coche Madre mía Estamos dando un Unos trotes locos A la chatarra esta Que vamos Mi madre Ponemos eso por ahí Y les digo que estoy deseando llegar a casita Locos Odio remolcar Cosas en este juego Pero más aún Odio remolcarlas Si tienen cosas dentro Porque muchas veces se pierden la mitad por el camino O sea que ahora al llegar a casa Haremos recuento y tal Y rezaremos porque no se haya perdido nada La verdad Pues hemos llegado gente Por fin Madre mía Vamos a aparcar por aquí el camioncete Let's go Metemos punto muerto Prenito de mano Apagamos motor Que se lo ha currado bastante Vale Y vamos bajando Material Como el martillo Esta de cervezas Esa la dejamos por ahí Vale Y soltamos ya Por aquí Nuestra Nuestra cunda Nuestra cundita Bueno nuestra De nuestra tiene poco Pero Pero algo es algo Me voy a dar una ducha Loco Os voy a colocar Todo lo que llevamos ahí En el maletero Que no es poco Y vamos a tardar Un huevo Vale Aquí llevaba yo cervezas No aquí se me agotaron Pues Renovamos Vale Y lo he dicho Voy a colocar todo gente Ya sabéis que a mí me mola tener todo colocado y tal Y conforme lo tengamos Me pongo con el coche a tope Vale Que aparte también quiero pintarlo De hecho Quiero pintarlo y también el coche Y Iremos viendo Loco A ver que tal se presenta Este miércoles En my summer car Let's go Perfecto gente Pues estamos Únicamente me queda Por guardar esto Vamos a preparar Lo que viene siendo El kill you Real Y el falso Vale A ver no cierres aquí loco Please Ya que tenemos ya esto listo Con lo cual aprovechamos Y lo dejamos ya preparado Se lo llevaremos en En la cunda Vale Al borrachete Porque paso de llevarlo De cambiar todas las botellas A la furgoneta ahora Vale Con lo cual se lo llevaremos En este coche Y ya está Aprovechando que las tenemos aquí ya Pues listo ¿No? Así que por aquí van 20 Una por ahí Dos Bueno esperate Vamos a ir dejándolas por aquí Loco Porque si no Tres Y ahora las vamos metiendo Ya sabéis 20 De kill you bueno Y luego 20 de Del malo ¿Vale? O sea 20 del malo Que diga Luego las restantes Del malo Así que aquí Sabremos que hemos llenado 20 Cuando se agote el cubo Ya que solamente hay Para llenar 20 Perfecto gente Pues aquí tenemos ya Todas las buenas ¿Vale? Las que hay aquí al lado De la puerta del coche Son las buenas Vamos a preparar ya Las malas ¿Vale? Llenando esto de agua No sé si será necesario Mear dentro locos Para que nos lo cuente Como kill you Voy a probar a llenarlo Solamente de agua ¿Vale? A ver que es lo que pasa Y... Y ya está ¿Vale? Entonces Esas que hay ahí Son las buenas Tengo que pensar Donde meterlas locos Para no equivocarme Las puedo meter alante ¿No? Quizá ahí en este hueco de aquí Todas las buenas Y las malas Llevarlas atrás El tema es que en un bacho Lo que sea Se me junten locos Y tenemos un problema gordo ¿Eh? No lo sé locos Espero que no Así que bueno Metemos por aquí Todas las buenas Que son 20 ¿Vale? Y ahora pues Vamos a llenar las... Las malas Y las vamos a meter todas En el maletero Obviamente Para intentar No equivocarnos Venga Let's go Eso por ahí Y todas estas Que van a ser las malas Junto con las de dentro de casa ¿Vale? Vamos a ver Como va esto Vale Esto ya lo tenemos A ver Se lo hago ya sé Da igual ¿No? Vale Bueno en fin Aquí vamos a llenarlas Ahora todas estas Ahí va Una Dos Y pone Killju Si os dais cuenta Vale Como me equivoque Si le doy una de las De las malas Al principio La hemos liado Parda Pero parda Parda Vale Vamos a llenar también Las de fuera Y ahora sacamos Las de ahí dentro Vamos a ver Por aquí Y las mandamos Ahí al final Locos Las malas ¿Qué pasa aquí? Killju Este no sé Si es bueno o malo Locos Lo dejo por aquí Por si acaso Por si acaso Porque no me fío Let's go Lata de plástico Con que le demos Una de las que hay Aquí delante Nada más llegar Locos Todo debería de ir bien Vale Pues ya estaría Ya tenemos todas ¿No? No me he dejado ninguna Todo correcto Por aquí por la rueda No hay ninguna escondida Que se suele buguear A ver luego Que he acabado encima Del coche No hay nada ¿No? Vale Perfecto Pues esto Podemos tirarlo Vale Vamos a preparar ahora La siguiente tanda Buena Para ir Dejándolo Haciéndose aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una de levadura Let's go Y dejamos esto por aquí Haciéndose Perfecto Pues última por ahí Cerramos ahí Locos Pillamos la tapita Que vamos del tirón ya A cerrar esto Para que se vaya Haciendo Hasta la siguiente Vez que lo tengamos listo Perfecto Eso por ahí Locos Apaga por aquí Luz Bueno Está apagada Vamos a matar A los mosquitos Y ahora Antes de nada Locos Quiero mirar Los tornillos Que me habéis comentado De la palanca De cambios Los de El depósito Y pintar el coche Vale De hecho Vamos a pintarlo Inicialmente A ver como queda Aquí tengo ya preparados Los sprites Que hemos comprado Vale Vamos a ver como queda Si os dais cuenta Esto es como un azul Como un azul oscuro No es el verde oscuro Que hay allí Locos No sé Bueno Este azul No me desagrada A ver Me desagradaba en el motor Pero aquí no queda mal Imaginaroslo gente Con las llantas negras Con las llantas negras Este azulito Puede quedar muy chulo Locos Y luego evidentemente Con todas las Las piezas de competi ¿Sabes? De competición Yo creo que puede quedar bien Vamos a ir pintándolo Quitando todo el óxido Guay Sí Yo creo Este coche gente Con las llantas negras Todo el interior De competición Y tal Puede quedar chulo Con este color Puede quedar muy chulo Tío Vale Pues creo que ya está He pillado tantos spray No sé ni para qué Locos Pensaba que no me iba a dar Con uno solo Para pintar todo Pero sí Guay Pues ahora vamos a mirar Los tornilletes Locos A ver que Que tal A ver que vemos Por aquí Que me habéis estado comentando Y evidentemente Principalmente Voy a darle prioridad Locos A A Lo del cambio A ver Lo del cambio Que tiene que estar Por aquí De hecho Es esto Viene por aquí Y Esto de aquí Puede ser No Eso está apretado Ya Esto es la palanca De cambios Si esto es la palanca De cambios Viene por aquí Los tornillos Estos que me habéis comentado Locos Ya están apretados Estos de aquí Están ya listos Con lo cual Yo por aquí Hacia simple vista No veo nada Sin apretar Vale Vamos a mirarlos De aquí atrás A ver Espérate Creo que lo he visto Puede ser No Esos están apretados Supuestamente Hay uno por aquí Locos Pero es que Ya lo miré En su momento Cuando lo instalé Y no vi nada ¿Dónde hay aquí Un tornillo Loco? Si esto va aquí Directamente Y no No tiene más misterio No sé Locos O sea Los tornillos Que me estáis diciendo Yo no los veo A ver Eso está listo Supuestamente Hay uno A ver Estos ¿No? Estos de aquí No Es que A ver Ahí atravieso Locos Atravieso Y parece que están Sin apretar Pero están ya apretados ¿Vale? Entonces No sé A ver Y por aquí Supuestamente hay uno Que viene de esta manguera Por donde entra el combustible Aquí Pero aquí no hay nada Locos Ya lo veis Que no No hay nada Por apretar O sea Está todo Ready ya Tío Yo no veo nada Aquí Que tenga que apretar No sé Friends Estaré ciego Pero no veo nada Loquetes Vale Así que bueno Supongo que Si algo me falta Por apretar Lo veremos Locos Porque el coche Fallará Lo que sí que me raya Es lo del cambio Gente Lo del cambio Me raya muchísimo Yo me meto aquí Y las marchas No cambian ¿Vale? Eso es un problema ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué se pone aquí Esto loco Tío? Se le tuerce la cabeza Al pavo Ahí Ahora Las marchas No van Locos Vale Voy a probar A ver Mismamente En este coche Si yo entro ¿Veis? Las marchas Si van Algo tengo mal Aquí en el cambio No sé el que Algo Algo me falta Aquí por apretar Y no lo estoy viendo Locos Sinceramente La palanca de cambios Es esta A ver Esto está apretado Ya ¿No? Este tornillo Gente Creo que es el que Se refería al suscriptor Pero ya lo hice Ya lo apreté Este ya lo apreté Este Este creo que es justo El que se refería Al suscriptor Pero este ya le apreté Apretamos ¿Vale? O sea que ya estaría Entonces El que me raya Muchísimo es este De aquí sale la palanca De cambios ¿Vale? Boom Viene para acá Caja de cambios Que es esto de aquí Y algo aquí No está funcionando Quizá el líquido Quizá estos Estos están sin apretar Tío ¿Tú crees? Puede ser Vamos a ver Vamos a pillar la cajita Bueno la cajita La tengo aquí abajo ya Y vamos viendo A ver que hay aquí Que fallando ¿No? Vale Vale Efectivamente esto está apretado ya ¿Vale? Con lo cual Ya está No tiene más misterio Quizá es por los líquidos Locos Que al no tener líquido No entran las marchas Puede ser ¿Eh? Puede ser Puede ser Vamos a echarle ya los líquidos Al motor Locos De paso Abrimos capó Vale Y vamos allá Primeramente Aquí en el motor Let's go ¿Por qué no entra? Ahí va Perfecto A llenarlo a tope Luego radiador Frenos Y ya estaría ¿Vale? Bueno Frenos y embrague Claro Vale Perfecto Esto está Y me ha sobrado incluso Aceite Guay Vamos ahora con el radiador Vamos a cerrar esto De hecho ¿Os acordáis lo de la varilla? Ahora ya Es otro tema ¿No? Vale Ahora ya Marca bien el nivel del aceite Vamos a echar ahora El del radiador Que iría Por ahí Perfecto Listo Líquido radiador Por aquí Y ahora vamos Con líquido de frenos Y embrague Vale Vamos a tapar aquí Perfecto Y Vamos con esto Guay Vamos allá Estos sí que son los que se gastan Muy rápido Pero también se llena muy rápido Como veis Me está poniendo el mosquito Tío Atacado los nervios Madre mía Vale Lo tenemos Y ha sobrado ¿No? Creo Ah no Está vacío Vale Pues vamos allá Esto tiene aquí que Echar un pelín más Yo creo ¿No? Justo se llenó Pues justo se llenó Vale Vamos a tapar Bueno No lo voy a tapar de momento Para saber en cuáles hemos echado Y en cuáles no Ahí va el siguiente Podemos jugárnosla ¿No? A intentar arrancarlo Aunque no tenga todavía el cableado El motor no necesita ningún tipo de cable para funcionar ¿No? O sí Locos Creo que podremos intentar arrancarlo A ver Sobre todo ver el tema de la De la caja de cambios Locos A ver si cambia Porque es lo que más me raya Pero también aparte habrá que ver si pierde líquidos Y de todo Claro O sea esto ya es Que nos puede salir el coche por cualquier Por cualquier sitio Aquí no hecha ya más locos Estoy justo encima Y no hecha ya más ¿Vale? Así que bueno Ahí ha sobrado un poquito Los otros dos se han vaciado Enteros Vamos a ver el tema de la palanca de cambios A ver qué pasa Sigue sin funcar Vale Y... ¿Dónde se supone que se mete aquí la llave? Aquí No da ni contacto Ah claro La batería Sí que nos hace falta cablear Claro Porque hace falta poner la batería Y todo locos Cierto Vale bueno Ya hemos llenado de líquidos El cochecito locos Nos pondremos evidentemente a cablear ahora mismo Tengo que mirarme un tutorial Eso sí Sin tutorial Esto sí que ni idea de cómo va Locos Así que Esto fuera Nos deshacemos de ello Voy a beber un poquito Locos Vale Estoy súper estresado Vale a ver gente De inicio Vamos a tener que quitar esto de aquí Vale Vamos a tener que quitar esto de aquí Pillar La llavecita esta de aquí Y quitar también Los faros De hecho Estos también fuera Let's go Vamos a ponerlos por aquí Los quito por si acaso Loco No sé si habrá que quitarlos Estos también Pero yo por si acaso Los quito Y vamos a pillar Esto de aquí Let's go Vale aquí una vez hecho esto Vamos a pillar Pues yo que sé Es esta Sí Premio Vale ponemos esto así Y vamos a sacar Los faros Y se viene lo Lo chido Locos Ya verás tú Que risa ahora Para cablear esto Vamos a gozarlo Vamos a gozarlo De hecho yo creo que voy a guardar A esta partida Locos Antes yo que sé Por si acaso Pega un cortocircuito O algo el coche Que creo que Puede pegarlo Vale Así que voy a guardar partidilla Y ahora nos vemos Vale gente Pues como os he comentado Ya más de una ocasión Cuando guardamos partidas Como que pasan horas Dentro del juego Entonces Pues Es de noche ya Vale Así que bueno Vamos a abrir por aquí el capo Cerramos puerta Abrimos esto Cogemos el cable Y A ver loco Porque justamente esto El pavo lo tiene Estoy hasta por dormir Incluso Locos Para ver bien Pero bueno A ver Voy a intentar Hacer la primera Que vendría siendo Pues ni sé No sé ni cómo La verdad De aquí Aquí Vale Premio Pues primer cable puesto Cojonudo Y ahora aquí Vale Y se pone el segundo Guay Vale Pues ahí tenemos dos ya Locos Ay Dios mío Que miedito me está dando esto Que miedito me está dando esto Voy a dormir Locos Para ver bien Porque no la quiero liar No la quiero liar Vamos a echar una cabezadita Encendemos aquí la luz Apagamos esta Apagamos esta Voy a dormir La mona A ver si no me llama el borracho Esta noche Locos No me gustaría La verdad Bien No me llamó Tengo el estrés Gente Voy a poner también La sauna Ya a funcionar A ver si Si no se me olvida Como el otro día Locos Que estuvimos a punto De salir En llamas Ya sabéis Esperemos que no Esperemos que no Y nos vamos a poner Vamos a continuar Con el cableado De eso No cabe duda Locos Vale Un poquito de hambre Pues vas a comerte Una pizza Eh Unos macarrones Y vamos a beber Un poquito de agua Me va quedando ya Poca comida Locos Me va quedando Poca comida Pero bueno Luego nos ducharemos Y me haremos a la vez En la ducha Vale Hostia Me ha dejado esta Encendida Locos Ya está con el estrés El pavo Todo loco Vamos a encender Porque así vamos a ver Incluso mejor Y continuamos Hostia Se salió la batería Locos Así porque le apeteció Cojonudo ¿Por qué se sale aquí La batería Tío Deja de gritar Loco Se sale sola Tío Aquí La batería No sé por qué Pero me tiene artete Un poco ¿No? Ahí vamos Vale Y ahora a ver A ver, a ver Ahora vamos a venir aquí Pum Y Por aquí Bien Cojonudo Siguiente cable Locos Bien, bien, bien Bien Vamos con los faros Que vendría siendo Por aquí ¿No? Pum Y Por ahí Y ahora al hacer este Debería de conectarse solo ¿No? Pues cojonudo Empezamos bien A ver De ahí Ahí Vale, ahí ya lo tenemos Locos ¿Vale? Bien cableado Ahí tenéis los cables Vale, ahora vamos a hacer El ventilador Que el ventilador Debería de ser Por aquí abajo A ver Ahí Por ahí Y conectarlo Al empalme este de aquí Perfecto Bien Tres cositas menos Locos Seguimos A ver Aquí se complica un poco El asunto Tío Pero que manía Con soltarse la batería Pero que te pasa Amiga Vamos a ver Explícame Que te ocurre Perkele 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 Claro que si Loco A ver Como hacemos esto Locos Por aquí tenemos Abajo Puedo agacharme más Please Más abajo Joder Vamos a flipar Para hacer esto Aquí se complica El asunto Bastante Locos A ver A ver si lo consigo Ver desde aquí Es ahí Tío Es ahí A ver Coge esto Más cerca aún Si puede ser A ver Locos Es aquí Es que está como Mediabollado el chasis Tío Y no No puedo hacerlo bien Joder Ahí me salió Creo Me caigo aquí Por el agujero Estoy por sacarlo fuera Locos El coche Vamos allá Voy a sacarlo fuera Porque aquí si no Lo vamos a tener difícil Apagamos esto Voy a echarle un ojo a la sauna Locos Que no me fío Un pimiento La verdad No me fío nada Subió un poquillo ya Locos Voy a intentar pegarme la sauna Ya Vale Para ya quitármelo de en medio Porque es que No me da nada de confianza Locos Lo mismo estoy ahí con el coche Miro para la casa Y Y la tenemos en llamas ¿Sabes? Y no me fío Si se me quema la casa Me quedo sin sauna Y sin ducha Creo que también ¿No? Si mal no recuerdo Vamos a ver si esto tira bien ya Parece que sí Perfecto Igualmente si no tira bien En lo que estamos aquí Va a irse calentando más Ya veis que ha subido un pelín Así que bueno Vamos a ir bajando por aquí Lo que podamos de estrés Tardaremos seguramente Porque veis Teníamos bastante Así que bueno Paciencia Listos locos Me he puesto aquí a insultar Y mientras me echaba el agua Me ha bajado bastante más rápido De lo esperado ¿Vale? Quitamos esto Ya nos quedamos un poquito más tranquilos Locos Vamos a darnos una duchita por aquí Y ahora sí que sí me pongo a full con el coche Locos ¿Vale? Ya teniendo las estadísticas bien Por cierto Ya hemos llegado a 20.253 pavos ¿Eh? Entre lo que vendimos En el vídeo anterior del coche Las fosas éticas que limpiamos Y demás Locos Así a lo tonto Nos hemos pastado En un momento Así que bueno Ya estamos bien Vamos a continuar con el cableado Porque Tengo ganitas de ver ya funcionar esto Locos A ver qué pasa Ahora Hay que ponerse con la batería Y demás A ver A ver aquí Vamos a pillar el cable Let's go Tengo que llevar hoy también gente El kill you ¿Eh? Que no se nos olvide Pero me quiero quitar ya esto de los cables Locos Porque A ver Hay que pillarlo un poquito más cerca esto Tío Cógelo ahí Más o menos Ya a ver Habría que Ahí Ahí Pum Y va directamente ya A la clema esa de ahí ¿No? Vale Okidoki Pues eso en teoría estaría Ahora gente Viene un poquito Algo jodido ¿No? Porque tengo que coger esto Y aflojar un tornillo Locos Para poder conectar la batería O sea Te cagas Te cagas Esto sin guía Locos Como lo sé yo ¿Sabes? A ver si es así ¿Dónde está locos? Creo que es por aquí Aquí Vale Aflojar ese Que no entiendo por qué hay que aflojar ese tornillo La verdad Pero así es Y ahora Coger esto Pum Y hacer lo siguiente Pum Y Vale Ahí está loco Lo hicimos Perfecto Vale Y ahora Tendríamos que venir aquí De vuelta Y hacer lo mismo Pum Pero con el Eh Negativo ¿No? Que tiene que salir por aquí A ver Es que el negativo Uf Vamos a gozar A ver Ahí está Perfecto Y ahora De aquí Para acá A ver De aquí Que lo hemos pillado ya Tendría que salir otro cable hacia allá A ver Ahí Perfecto Pues en teoría ya lo tenemos Locos Lo que viene siendo Lo de aquí delante ¿Puedo jugármela e intentar arrancarlo o qué? Miedo me da gente Miedito eh Miedito puro me da esto eh Me sigue sin dejar cambiar No hace contacto A ver No hace contacto aún eh locos No hace contacto Uf Malo 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 La batería ya está conectada entera Vale Voy a seguir conectando cables A ver Pero no pinta bien No pinta nada bien La verdad Esto de hecho El bloque Esto no lo ajusté Locos Y tendría que haberlo ajustado eh No sé Igual es la batería Que no tiene batería Locos eh Porque tenemos ahí Un cargador de baterías Igual tengo que cargarla Locos No lo sé No lo sé A ver locos Voy a hacer una cosa Vale Ya sé por qué había que quitar ese cable de ahí Locos Vale O sea ya ese tornillo que diga Vamos a probar ahora de nuevo A ver si arranca Porque claro Al tener eso sin Sin poner Igual Era ese el problema Vamos a ver Sigue sin hacer contacto Locos Uff Esto a mi Es lo que me raya un montón Locos En este juego Cuando empieza a dar problemas El coche Yo creo que el problema Tío Viene de aquí Viene de aquí Porque por aquí estaba el starter Pero no sé Es que está todo conectado Locos No lo sé Voy a seguir gente conectando cables Y cuando tengamos todo terminado Ya os digo A ver si Si es que tiene algo mal el coche O que pasa Por cierto Antes de nada Locos Me acabo de dar cuenta Que esto tiene aquí Eso Tiene por ahí Una tuerca Que hay que apretar ¿No? ¿O qué loco? ¿O va así? Parece que va así ¿No? No, no, no Eso hay que apretarlo Eso hay que apretarlo Míralo Obviamente tío Obviously Vale Pues perfecto Estaría Vale gente A ver En teoría Tenemos por aquí el conector ¿Vale? Por lo que estoy viendo Entonces a ver Si yo le doy aquí a la F Y luego me vengo aquí Se conecta Perfecto Ahora me vuelvo aquí Me vengo aquí Se conecta Cojonudo Ahora me vengo de nuevo Por aquí Y tengo que conectar Las luces ¿No? Perfecto Vale Ya no me sale ningún Tick más por aquí Lo único Que aquí tenemos Otro conector ¿No? En teoría Si Vale Pues ahora hay que ponerse Con este Locos Vale gente Entonces ahora a ver Supongo que Habrá que coger esto Venirse aquí Y ponerlo ¿No? ¿O qué? Vale Ahí lo tenemos Ahora me vengo aquí Ese no se pone Creo O si se ha puesto No Ahí solo hay un cable Locos A ver Por aquí Ahí está El de inicio Locos Por eso no funcionaba Yo creo A ver Pero es que aquí No me sale ya Nada No entiendo No me sale aquí Eh Ahí está Y este Ahí ¿No? Uf No sé si lo estoy haciendo bien ¿Qué más? Vale Creo que está todo Locos ¿No? ¿O qué? A ver Creo que sí ¿Qué falta más por aquí Locos? Creo que nada A ver Vamos a intentar Hacer una prueba Ahora Esto sigue sin dar Señal de vida Uf Qué mala pinta tiene Qué mala pinta tiene Locos Por aquí en teoría Está todo Vale En teoría Sí No sé Creo que no me dejo nada Vale locos Supuestamente aquí delante Ya lo hemos hecho Vale Supuestamente Vamos a ponernos ahora Por aquí por el maletero Vale Para hacer el tema De los faros Y demás Aquí debería de Ahí está Vale Así que vamos a ver Esto debería de ser Muy complicado En principio Simplemente venir para acá Coger de aquí Es que es un poco Difícil por el tema De movimiento Que lo tengo limitado Locos A ver De ahí Hasta aquí Igual tengo que poner Los faros Tiene toda la pinta De que voy a tener Que poner los faros Porque si no No me va a dejar Vamos allá A ver Tú por ahí Y tú por aquí Vamos a ver Ahí te va Uno Y por aquí te va otro Bien Ahora cogemos esto Y Ahí hemos puesto uno Y ahora por aquí Hay que coger otro más Es que aparece el cable De hecho Cuando lo hace bien Aparece el cable Vale Pum Vengo por aquí Pla Vale Ahí lo tenemos ya Todo conectado Perfecto O sea Los faros de atrás Conectados Y aquí atrás Si no me equivoco Loco Nos falta También A ver Vamos a ver Esto lo estoy haciendo Con guía Evidentemente Ya os lo he comentado Si no Imposible Para mí Vamos Vale Para mí Y para cualquiera Que no sea mecánico ¿Sabes? Y Por aquí Vale Que eso nos va a decir Básicamente Lo que tiene de combustible El coche Si no Dime tú Vale Pues esto ya estaría Aquí atrás también Locos Hecho Creo Cerramos Gente En teoría Hemos acabado Vale En teoría Pero el coche No me da contacto Entonces Parece como que la batería Locos No No está funcionando Tío ¿No? ¿O qué? Parece como que la batería No está funcionando Locos Vamos a ver Un momentito Vamos a sacarla Rapidísimamente Y voy a probar La que hay aquí De las malas Locos Que es la que te dan Al principio Si funciona con esta Pues Eso quiere decir Que esta batería Está muerta O directamente Si Teimon Te la vende vacía ¿Por qué? Si os dais cuenta Aquí la podemos Cargar Entonces vamos a probar Esta A ver Que pasa Ponemos eso Por ahí Apretamos Vale Let's go No sé No sé Locos No sé Pero esto Tiene pinta De ser algo Tocho Para arreglarlo No da contacto Gente Es que ni suena El coche What the fuck El tema Del carburador Tío ¿Dónde estaba El carburador? El carburador Estaba Por aquí Vale Justo Pero eso ya lo Carburamos bien En teoría Entonces No sé No sé Locos Me da yuyu Mucho Mucho yuyu Mucho yuyu Voy a dejar Cargando esa batería Aquí Vale Y me voy a llevar El alcohol al borracho A ver si cuando volvamos Y la instalamos Funciona Esto sigue aquí cargando Hay que esperar A que eso deje de hacer ruido No lo sé Locos No lo sé Pero me temo Lo peor Locos Me temo Lo peor Peor Creo que no me falta Ningún cable De hecho Vamos a meter esto Para acá Para no perderlo Me raya esto de aquí Locos Pero es que A ver Cuidado Me raya esto de aquí Porque Si os cuenta Falta ahí Por poner Pero claro Es que esto El coche Le podemos poner Altavoces Y tal y cual Y yo no los llevo Ahora mismo Con lo cual Eso va libre Ahí por eso No por otra cosa La radio Y todo Es que como veis Está todo conectado ya Vale Quizás esto Tío Pero es que esto Ya no me da opción Para De hecho mira Ahí tenéis el cable Está conectado también El encendido Vale Ahí lo veis O sea No te deja poner los cables mal Si aparece el cable Es que lo has conectado bien Vale Con lo cual Supongo Presupongo Que está bien conectado todo Quizás la batería Que no tiene batería Es que Parece típico problema De que no tiene batería La batería que estamos poniendo Ya os digo Vamos a separarlo un poquito así Para salir sin problema Y vámonos a llevarle esto al borracho Locos Ahora volveremos a ver Si la batería Funciona O que Vale gente Estamos Rezo Porque no se hayan mezclado Los botes Por cierto He estado durmiendo Aquí atrás En el colchón que llevo Para Adelantar un poquito Las horas A ver si con un poquito De suerte Se Se carga más la batería Al pasar el tiempo Más rápido y demás Como os digo Espero que no se haya mezclado Aquí nada Vamos a coger la primera Que encontremos locos Y esperemos que esta sea De las buenas La importante es la primera Las demás ya Dan igual Vamos a ver Dime que son De las buenas Loco Dime que son De las buenas Please Bien Perfecto Vale Pues ahora ya simplemente A colarle las falsas Y las verdaderas No tiene más Que nos va a pagar Ya sabéis Bastante bien Así que Let's go A descargar Pues ya estaría locos La última Madre mía como tiene la mesa El pavo Esa por cierto Me la ha contado ya La que hay ahí debajo ¿Cuánto me pagas? 4.930 Tú casi 5.000 Tú Mi madre chaval Mi madre En fin Vámonos a casita locos Vale A ver que Que se cuece por allí Con la batería Lo mismo me ha salido La casa en llamas Esperemos que no locos Y a ver si conseguimos Arrancar el coche hoy De no conseguirlo Por favor Decirme De inicio Decirme Quien pensaba Que el coche Quien tenía la fe De que el coche A mi me iba a arrancar A la primera Porque Ni yo Ni yo la tenía ¿Vale? Y segundo Que problema puede ser Locos Porque es que Tiene pinta de ser problema De batería Porque es que no De que la batería Está muerta Literal No hace ni el sonido De intentar arrancar Entonces eso Entonces eso tiene que ser De la batería O de que tengo algo Sin conectar bien Pero ya os digo Me he asegurado Y tal Y está todo conectado En principio Entonces no sé Locos Veremos a ver ahora Porque ahora ya empiezan Los problemas gordos Con el coche Tío Y lo que a mi me Me vuelve loco En este juego Locos El Tener un problema En el coche Y no saber Cual Puñetas Es Así que bueno Pues te ayuda Ahora mismo A venir Increíblemente bien En caso de que no sea El tema de la batería Locos Así que veremos Igual lo que hago Es igualmente Para descartar Comprar una batería nueva Y Y ver que pasa Locos Porque ya os digo que Tiene toda la pinta De ser problema de batería Yo creo Vale pues hemos llegado A ver vamos a parar Aquí un momentito Paramos en un pliqui Locos Que vamos a ver Que tenemos por aquí Compaña telefónica Vale Y que más Compaña eléctrica Vale Poquita luz Hemos pagado ¿No? Locos En esta última factura La verdad ¡Hostia! Y me he dejado aquí Bueno pues mira Esta que quieres que te diga Me la bebo yo Yes Festival Me va a pillar una merla Loco increíble Con esto Pero bueno Esta estaba Era de las que estaban Aquí camufladas En En el asiento Locos Del coche Vale Así que bueno Igualmente Pues con esa Igual hubiésemos llegado A 5000 Quien sabe Esta la dejamos Aquí en casita Ahora Y ya está Vamos a aparcar Por aquí A mi queridísima Cunda Locos Que se está portando Bastante bien Me llaman por teléfono Vale Vamos a coger esto Locos Que lo vamos a dejar Aquí en casa Ya Y a ver quién es Igual es el borracho Si es el borracho Voy a por él Joder Vaya mer la llevo Coge Vale no Es De las fosas sépticas Vale Pues dejamos esto por aquí No sé si me he bebido De las falsas O de las buenas Eh locos Joder Para ser de las No Tiene que ser de la Tiene que ser de la buena Locos Porque Ya veis que me ha mareado Lo otro era solamente Agua con pis ¿Sabes? Entonces Tiene que ser eso Vale vamos a ver Vamos a Lleva un rato ya Cargando eso Locos Vamos a probar Vamos a probar Sé que faltan Los faros Y tal Por poner Pero Yo lo que quiero es Intentar un arranque Locos A ver qué pasa ¿No? No sé yo Bueno Espérate Espérate Carga Carga tranquila Amiga Lleva cargando horas Igual está descargada Vamos a dormir Vale Y dejamos toda la noche Eso ahí Cargándose Locos Que de esta manera Yo creo que Va a ser más Eficiente El probarla ¿No? En plan Descartar Que esta batería Si no funciona Después de dormir Esta noche Locos Que imagino Que ya terminará De cargar Que será cuando Deja de hacer ruido Y tal Entonces es que La batería Una de dos O está muerta O el problema No viene de la batería ¿Vale? Para descartarlo Habría que ir a comprar A la tienda otra Así que vamos a ver Locos Qué pasa Esto tenía que parar Llegaba a un punto Que paraba Locos Líquido de frenos Por aquí Pum Vamos Vamos a ver Si no es esto Locos Pues probaremos En el siguiente vídeo A comprar otra nueva Y probaré Evidentemente Cositas que me digáis Vosotros ¿Vale? Porque no Ya os digo Ni idea Ni idea Ni idea Waze Lo que puede ser A ver Eh Creo que era esta ¿Verdad? No No era esta Vale Pues quizá La siguiente Ahora verás tú Para ver Qué puñetero tornillo Era este de aquí Ahí lo tenemos Y lo apretamos Y por aquí Lo apretamos Probemos Tiene que arrancar Locos Para que nos llegue El nivel De la batería Y que nos llegue A todo Es que no da Contacto Locos No da puñetero Contacto No tengo ni idea De qué puede ser Eh No da Contacto Tío Mira ¿Veis? Ahí veis Como gira la llave Y no da Contacto Está conectado Ya eso Como veis También Qué falla Tío Amiguitos Es que tengo ahí Acabo de localizar Un tornillo Sin ajustar Rimando y todo Quizás sea este El problema Lo veis ahí ¿No? Aparte es que justo Eso es el starter Creo Pero bueno ¿Qué tuerca es esta Tío? ¿Qué quieres loco? Ah Claro Que es que con esta herramienta No puedo hacerlo Tío Tiene que ser con la otra Estoy tonto Claro ¿Cómo voy a atornillar Eso Con esta herramienta? No puede O sea Es físicamente imposible Tiene que ser una llave inglesa De toda la vida What the fuck Vamos a ver Vamos a ver Y yo digo que esa es un Cuatro ¿No? O un dos quizá No tampoco tío Tres ya la hemos probado Y tampoco ¿no? Dos A ver quién me llama ahora Vale Leche, azúcar y Salchichas Igualmente estamos ahora Con este tema Y evidentemente hoy Como que no Abuelita Hoy no Ahí lo tenemos Esto faltaba Locos por poner Puede que sea esto Puede ser Vamos a ver Ni idea Locos Ni ideísima Es que ni ideísima Esto está todo bien puesto Ya O sea Es que no entiendo Si cojo El cable Lo que estuviese sin poner Me tendría que indicar Por aquí Pero es que ya lo veis Que está todo puesto Todos los cables Saliendo del starter Etc 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 Ahí está todo conectado Ya No falta nada Por enchufar Nada gente No No hay forma No tengo ni poeta La idea de que Es lo que será Que está fallando Pero Estoy 100% seguro 100% seguro De que es problema De la batería Vale Me pasó también En mi anterior serie Algo parecido De que la batería Se me descargó Teniéndola aquí en casa O yo que sé Y Y no me arrancaba el coche Y era todo por la mierda De la batería Locos Con lo cual En el siguiente vídeo Compraremos una nueva A ver si es eso Si no Dejadme consejillos abajo A ver que opináis vosotros Que puede ser Que también Lo tendremos en cuenta Vale Por lo demás El color El color en el que lo hemos dejado Está bastante chulo Está un pelín abollado Como estoy viendo por ese lado Pero bueno Eso se repara En un momento En el mecánico y tal Así que bueno Lo tenemos ya prácticamente Montado y cableado Locos Lo único Pues que no Nos arranca Pero ya os digo Que eso tiene que ser Batería seguro Locos Estoy seguro Es que no puede ser otra cosa Es el encendido Del coche ¿Vale? Así que bueno Sin más Por aquí dejado este nuevo capítulo Gente de Maisamercar por el canal Y sabéis si os ha molado No os olvidéis de apoyarlo Como vuestro licazo Vuestro comentario Suscribíos si lo estáis Para amor de este juego Por el canal Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!